La diferencia en la cual Javi se volvió un jugador mucho más internacional, mucho más consistente Sí, 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 más experiencia De los jugadores nacionales, Regi siempre ha sido de los cuales se puede mantener al tú por tú con él Así que no dudaría en ver el offset Aparte lo hemos visto, Game & Watch es un... Obviamente no es el mejor personaje del juego, pero tiene muchísimo potencial Completamente Y no hay muchas personas que lo vayan a conocer mejor que Regi Sí, Regi tiene un manejo sobre este personaje increíble Y aunque no lo creas, Regi es un main palutena En su corazón, en su corazón No, es main palutena, pero dice que como no es tan buena Entonces usa siempre a su secundario O casi siempre Muy bien, respetando, ese backer es de respetarse La verdad es que tiene una ventana de autocancel bastante generosa Y también, como es multi-hit, muchas veces toma desprevenidos a los jugadores Precisamente usándolo para cubrir el borde con Ledge Trump Vamos a ver los sartenazos ¿Puedo bajar un poquito al señor? Es que si no, yo no estoy cerrando ¡Oh, Regi queriéndose ver bastante! Un poquito, un poquito Bastante cochino con ese downer Intentando conectar Digo, hubiera sido eficiente ¡Uy! Buscando! Le pudo haber hecho el favor a la plataforma De haberse ido moviendo hacia el otro lado Sí, si hubiera sido al revés Completamente estuviera pegado Y muy probablemente se hubiera ido Pero me encanta que Javi esté intentando estas cosas O sea, porque eso también Quiereslo o no A veces es para meter presión a tu oponente Es como decir La vi muy cerca La vi muy muy cerca ¿Y Regi 2 es su nuevo tag? ¿Acaso volvió a cambiar a Tilt Stick? ¿Regi? No sé Puede ser porque está utilizando Regi 2 Vimos una situación similar En la cual tuvo que cambiar de tag Porque no estaba acostumbrado bien Al que estaba ocupando ¡Uh! ¿Crossup? El crossup definitivamente Y mal de ahí de parte de Regi Se nos va Yo creo que fue una combinación Fue la tormenta perfecta Para que se muriera Sí Crossup Mal de ahí O por lo menos no el de ahí óptimo Exactamente Y la ligereza de Game & Watch O sea, es un personaje dos dimensional Es un pedazo de papel Uy, maravilloso Grado de parte de Javi Lamentablemente no pudo Continuar ese combo ¿Y ya viste que defensivo está jugando Javi? O sea, él se va a la plataforma Consigue su espacio Y se sabe que lo necesita No se compromete Si no ve Que claramente tiene la ventaja Sí, pero en el momento que ve Esa apertura para entrar Es donde toma Total control Y pues bueno La primera stock Chic discutiblemente Uno de los mejores personajes En el neutral Y no así Game & Watch Si bien tiene bastantes trucos ¡Uy! Casi se lo lleva Esa es por la que se estaba yendo Javi El juego pasado Todo el venue Todo el venue Sí, sí, sí Todo el venue Sostuvo la respiración Por un momento Porque Casi se va Aparte Fer, nada Puro daño Lo que en Fighting Game Nuevamente 0 Creo que hubo un pequeño Misipo de parte de Javi ahí Haciendo a AirDash Supongo que buscaba Alguna opera Pero Pero pues bueno Segunda stock de Javi Ahí sigue manteniendo su juego Sabe que La ventaja Sigue estando ahí Él no tiene por qué Jugar presionado Exactamente Digo, estos Estos jugadores ya Veteranazos Digo, no No creo que haga falta decirlo La verdad No ha desesperado Muchos chicos ahí hubieran Intentado por el read Del Bouncing Fish Javi no Javi sabe que Tiene que respetar A Game & Watch Sí, exacto Vio el de ahí Que no necesariamente Iba a ser Iba a entrar eso Y las herramientas Y las herramientas que tiene A Game & Watch Uy, buscaban A Game & Watch Pero no La verdad es que Tengo que mencionarlo Uno de mis combos Favoritos en la historia Uno de mis clips favoritos De Smash en la historia Es el sagrado De Game & Watch 8 a 9 Y se lo hizo una vez En un semanal O en un mensual No recuerdo bien A Javi Reggie Allí en la Ciudad de México El sagrado Muy bien Intentando usar El neutraler Y cazando muy bien Reggie tiene un reconocimiento Impresionante De hacia donde quiere ir Javi Se ha notado mucho más En la cantidad de entradas Que ha logrado conseguir En esta ocasión Y aparte por el rage Ya nos estamos acercando A porcentajes de Estamos en un punto Muy peligroso para Javi Sobre todo porque Ese forward kill Ya no conecta A ese Aloper De parte de True Entonces Javi va a tener Que buscar esa manera De matar a Reggie Fuera de la De lo común Entonces Javi regresando A esa plataforma Jugando de la manera Más segura Y buscando Su apertura O si es necesario Timer a Reggie No creo que sea necesario Pero si miras el reloj También ya Bastante cercanos Y no es como que Reggie No tenga experiencia Sin este macho Digo Bedgar Discutiblemente El mejor jugador De la región De Badalajara Tiene bastante Uy Uy Pensé que había caído Pensé que se había comido No No Mira No Maravilloso Rigg Que buen Rigg aparte Reggie Es justo a lo que me refería Es justo a lo que me refería Reggie ya estaba manejando El condicionamiento Porque Javi Cayó En uno de los pecados De las Sheiks Que es intentar jugar demasiado defensivo Y Aunque sea Sheik Si te estás haciendo predecible En el estilo que estás usando Hasta el personaje más lento Te puede agarrar Hasta Jigglypuff te mata con eso Entonces Si Javi llegó al momento En el que Parecía estar Como en un callejón Sin salida Reggie tenía mucho porcentaje Para conseguir un kill Relativamente fácil Y Supongo que No necesariamente Desesperación Reggie tomó un poco más de confianza En la situación en la que estaba Y pudo salir adelante Si 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 O sea Jamás dejar de creer en ti mismo Una de las De las mentalidades básicas Y más poderosas En este juego Eso fue Reggie Rápido 66% Sobre Javi Ok Acercándonos a este porcentaje Peligroso del Tutut Otra vez Y esa ha sido la gran historia A diferencia de De Sheik Si Si Reggie consigue jugar Eso puede ser todo Si Exactamente Eso puede ser todo Y esa Esa amenaza es inminente además Porque Si viste por ejemplo En el juego pasado Lo condicionó bastante con el Oxmash ¿Saben que ese Oxmash es invencible? Es dificilísimo de castigar Por lo menos a la distancia En la que estaba moviendo Si Javi Era difícil Si Y ahora Javi intentando hacer Bastantes aproximaciones Un poco Intentando tomar más Vaya Como que Se ve más atento A intentar conseguir el kill Antes de lo De lo que ya lo había hecho En el juego pasado Uy ¿Claro? Otra vez Si Por supuesto El conocimiento de Reggie Sobre estos porcentajes Con Rage Sin Rage Es extraordinario La verdad No dudo Que los tenga bien lavedos O sea Uno Aunque sea por instinto Yo estoy seguro De que lo sabe Si no Completamente No sé si los tenga Estudiados Al 100% Como si fuera Tabla de Excel O por algo Pero Pero definitivamente Él sabe cuando van a conectar Y cuando no Sabes Creo que Una cosa que vemos A Javi en este set Que me parece poco común De Javi Es que No busca casi nada A Reggie Fuera del escenario No Intenta irse también A la plataforma Bastante para recetar el neutral Eso ha sido una historia Muy común En ese primer juego Que perdió Que por cierto Es el primer juego Que Javi pierde En bracket Si Tienes toda la razón Buscando ese Ledge strong No lo consigue Reggie Buen reconocimiento Boferiendo una opción Y probablemente Javi preste atención A eso Fue un ledge roll Si un roll Así que Me gustaría también Oh Oh Peligro No Creo que Reggie se vio un poco greedy Con eso Porque Demasiado Pudo haber sido Por el castigo garantizado De Opsmash O un grab Si estoy de acuerdo No lo consigue Vanish Extendiendo el Vanish Si Y creo que el Downsmash Incluso extendió La headlock De parte de De Game & Watch Pues Es posible Es muy posible Pero bueno Javi ya no está En una situación Tan mala 62% Sigue siendo Un porcentaje Ahora Si crees que pierde Este juego Javi Podrá sacar A Cloud Tiene un rato Que no lo veo Ocupar a Cloud De un torneo Si creo que Bueno En todo el día No ha sacado a Cloud Yo creo que Si es que pierde Este tiro No creo que lo saque ¿Crees que confíe En el corazón De las cartas? Como dijiste hace rato Confiar en ti mismo Confiar en tu main Si yo sé que Javi Es de las personas Que normalmente No siente miedo Cuando compite Uy Buscando Javi Tratando de adaptarse A lo que ha pasado Este primero Bueno Primero y segundo juego Creo que está Creo que está Haciendo un buen trabajo Mantendiendo Un spacing Oh mira Reggie Reggie estaba haciendo Un bait Se va para atrás Y después Inmediatamente Como reconoce Que Javi Quiere entrar Él va primero Por el grab Y se fue Eso es todo Si Dos a cero Favor Reggie Y lo dijimos Lo dijimos al principio A pesar de que Javi Es el gran favorito Para llevarse Este torneo Si alguien puede hacerlo Si alguien puede causar El offset Es fin Si Completamente Y bueno Lo estamos viendo Efectivamente Lo estamos viendo Creo que si puede estar Pensando Javi Si hace ese cambio O no Hacia Klaus Está pensando Y si hay mucho Mucha duda En Javi Lo estamos viendo En su cara En este momento Este pensamiento Se está tomando Un Un buen tiempo Para Para pensar Algo que me sorprende ¿Crees que sea posible 3-0? 3-0 ¿Crees que sea posible? Creo que si puede ser posible ¿Mar? ¿Qué? La verdad es que Mar es un muy buen personaje Contra Game on Watch Sobre todo Si manejas El spacing Que tiene Mar Uy Buscándose que Grav No lo consigue Pero También va a depender De que tan seguro Este Javi En su recuperación Porque Reggie Es un maestro De los games Si Y lo acabamos de ver 3% 3% Únicamente 3% Se está viendo Muy Difícil Para Javi Si Otra vez Lo mismo Dash para atrás Y regresa Intentando entrar Javi casi casi Lo siento No quiero decirlo Pero con miedo Con miedo En el neutral O sea No necesariamente De perder O algo así Sino que Simplemente está respetando Demasiado A Game on Watch Y Reyes Así de las suyas Creo que más que miedo Puede ser un poco perdido De verdad Voy a perder Mi cabeza Por completo Si logra hacer Este comeback Es dificilísimo Si completamente Pero Sobre todo Contra Reggie O sea Muchos otros jugadores Quizás No sean tan capaces Pero Reggie No es uno de ellos Estamos viendo Una buena respuesta De parte de Javi Creo que ya se está adaptando Más al match Que estamos viendo En este momento Bastantes más grabs Uy Ha sido Una enorme diferencia Power Shield Por Power Shield Si Pero saliendo adelante Con ese grab Reggie Buena recuperación temprana Porque Reggie La vez anterior Salió con eso Para cazarle Incluso el salto Si consiguió Ese stage spike Viene Javi Otra vez Intentando entrar Javi Necesita terminar Estas talk Ya Lo bueno Es que también Mark tiene mejores opciones Para matar Que chic Este up throw Incluso se va a volver Una opción Vial No consigue ese spike Grab No lo consigue Todavía buscando Grab Amos Tutu Tutu Uy Se sale Se sale Y si es más Ya hay para arriba Increíble Es más ya de parte De Javi Ya no estamos En ese porcentaje De Tutu Hoy Qué buen Tiene parte De Reggie Buscándole Estos Para más Más Llevamos Este juego Javi Estará de vuelta Uy Reggie 3-0 3-0 Javi Tusto Y nuestras Winners Finals Van a ser Cha Contra Rey Javi Javi